Y donde también se va a celebrar un evento, en realidad un evento musical, en breves momentos, es en esta magnífica terraza en Zaragoza capital, María Laoz. Tenemos un museo bajo los pies, pero ahí arriba cómo se ve la ciudad. Así es. Pues se ve espectacular. Tenemos unas vistas ahora mismo que no os las voy a enseñar ahora mismo para que me hagáis caso a mí y ahí me mento que va a ser la protagonista de esta noche en la tercera edición del Festival Música para Noches de Verano. Y no me parece un escenario mejor que el de este escenario que estamos en el Museo Pablo Serrano, en la terraza Erín. Impresionante, ¿no? Es increíble, es todo un privilegio poder estar aquí. Después de haber visto varios conciertos, el tocar aquí es todo un honor. ¿Haces rock alternativo? Sí, bueno, lo de esta noche va a ser un poquito diferente porque soy yo sola con una guitarra, entonces es un show acústico mucho más íntimo, pero con banda es más silencial, rock, indie alternativo, algo por ahí. Vemos que lo tenéis preparado todo, ya habéis estado una tarde de ensayo, supongo, con el calorcito que está haciendo. Así es, sí, sí. A ver si nos aguanta y podemos dar un buen concierto. Claro que sí. No será el único porque comienzan esta noche, Sergio, los conciertos desde el 7 hasta el 28 de agosto por el Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, esta tercera edición de festivales para Noche de Verano que nunca ha apetecido más. Sí, además, en nuestro caso llevamos la azotea del pueblo serrano, estamos encantadísimos de poder ser parte de esta oferta que tanto la gente creo que ahora mismo demanda, más que nunca, porque es un mes de agosto muy, muy raro para quedarse en Zaragoza y, bueno, se van a llevar todas las medidas escrupulosamente para contener el COVID y, bueno, va a haber aquí gente, va a haber sillas concretas, puestas en cada sitio y un metro y medio de separación entre un puesto y otro. No va a haber bebida. Aforo limitado, supongo. Aforo muy limitado. Fíjate, el aforo de aquí son un poquito más de 200 personas y va a haber 70. Quiero decir que todo es poco para contener el virus. Ahí estamos en eso muy, muy, muy concienciados. Unos conciertos que, bueno, comienzan esta noche, que digo esta tarde porque parece que, como ya está atardeciendo, esta noche a las 10 de la noche aquí en el Museo Pablo Serrano, pero también continúan en el Museo de Huesca, en el Museo de Zaragoza, durante todo el mes de agosto. El único viernes que no habrá será el viernes que viene. Exactamente. Se trata de que vaya a haber rock, de que vaya a haber también danza, de que vaya a haber además folclore, va a haber también Jota. Un poco toda la música, toda la mezcolanza que hay en la cultura, que la vemos en Aragón y la vemos en todo el mundo, ¿no? Qué bueno, pues que ese cachito esté aquí en agosto en los museos de lo que me has comentado tú, ¿no? Museos que están gestionados por el gobierno de Aragón y que se convierten en algo más que un museo y es un museo más vivo, ¿no? Más vivo que nunca, ¿no? Que se conozca la música, la danza, que son las protagonistas de este festival de noches de verano, pero que se conozcan también los escenarios, como bien dices, no solo el Museo Pablo Serrano, el Museo de Zaragoza, el Museo de Huesca, esos escenarios que también son para disfrutarlos y aparte escuchándose música o viendo danza. Sí, porque un museo al fin y al cabo es algo dinámico, ¿no? Es algo donde hay, por supuesto, obras estáticas, evidentemente que las hay, pero cobra, yo creo que cobra una vida especial cuando le damos un poquito más, ¿no? Se trata de que sea un espacio de cultura y la cultura puede llegar hasta donde la imaginación llegue, ¿no? Y eso se está viendo ahora mismo en agosto aquí. ¿Y dar a conocer nuevos artistas también? Pues yo creo que sí, ¿no? Que es de lo que se trata, nuevos artistas y de sonido muy diferente lo que se está haciendo, ¿no? Creo que es uno de los objetivos y además artistas también, pues de todo el mundo, porque hay artistas internacionales, pero con mucho hincapié en el talento local, que lo tenemos de sobras y se va a ver aquí también. Claro, talento local como el que va a estrenar Erín Memento esta tarde a las 10. Enhorabuena, os dejamos que sigáis con los últimos preparativos, pero es que no nos podíamos ir esta tarde, viernes por la tarde a la hora que es, sin ver el atardecer con estas vistas desde la terraza del Museo Pablo Serrano. Desde luego que sí, vistas maravillosas, María. Y ya nos hemos quedado con esa idea de que se puede disfrutar con los ojos, con los oídos, esa música que alegra el corazón. Nosotros nos despedimos, ya saben que ahora llega esta es mi tierra y el fin de semana tienen la cita con los pueblos que plantan cara a la despoblación, encontrados el sábado y el domingo. Nosotros volvemos el lunes con estas y más imágenes para hacerles las tardes de verano mucho más divertidas y entretenidas. Un beso muy fuerte, que descanse. Gracias. 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 Gracias.